Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona ya tiene el ok de la Federación y de la Liga para fichar su 9. Kike Setién dejó claro que necesita un delantero para dar descanso a su tridente Messi, Ansu, Fatih y Griezmann y poder afrontar con más garantías lo que resta de Liga y Champions. Pues atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club informan que el Barcelona ya ha elegido al 9 que va a fichar. Se trata de nada más y nada menos que del delantero canario del Getafe de 32 años, Ángel Rodríguez. El Barça abonará esta semana unos 8 millones de euros más 12 invariables al Getafe por el delantero de San Cristóbal de la Laguna. Y así Ángel se convertirá en nuevo jugador del Barcelona para lo que resta de temporada y dos más. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.